Bien, le decía, platicaremos aquí en el estudio con David Quintal Medina, presidente del Consejo de Administración de Microexpreso Urbano SADCB. Ayer se incrementó el litro de combustible de diésel, casi ocho pesos. Hoy escuchaba las declaraciones del director del transporte en el estado sobre el tema de las tarifas, etc. Y él ve venir una presión máxima de parte de los transportistas. David, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a Radio Fórmula. Bienvenido, gracias, gracias por invitarme y dar este espacio. ¿En qué situación están ahora ustedes los transportistas? Estamos en la misma, en una crisis cada día peor. Yo creo que la operación prácticamente del transporte está en riesgo. De hecho, ya hay empresas que difícilmente están operando sus unidades. Están prácticamente racionando el servicio para tratar de dar el servicio en el momento que se requiere y en ciertas horas, pues prácticamente queda sin servicio algunas rutas, ¿no? En donde no tenemos el suficiente aforo. Y hemos insistido ante el gobierno federal la afectación que estábamos teniendo todo un sector a nivel nacional, pero esa insensibilidad del gobierno de no escuchar a este sector, pues está claro. Cada mes sube el combustible y esto hace que todo un sector a nivel nacional, pues le pida a los gobiernos estatales un incremento en las tarifas para poder, pues cubrir esos incrementos que se están dando de manera unilateral por parte del gobierno federal. Tengo entendido que van a realizar las protestas. Bueno, las protestas se están dando a través de la dirección de transporte en el número de teléfono que tienen asignado para ello y en sus estadísticas el director de transporte debe de estar impactado por las quejas que hay en el servicio, ya que pues definitivamente nosotros no podemos prestar un servicio si no tenemos recursos suficientes para pagar diésel, sueldos y prestaciones. Y hay empresas que no están pagando el seguro social, estamos buscando convenios, no podemos pagar el infonavit, estamos buscando convenios y lo que procede a hacer es a estas instituciones en el momento que no podamos cubrirlos, pues es embargar las unidades. Esto es grave porque atenta también contra empleos, atenta también contra economía de miles de familias que dependen de este sector y que está enterado el director de transporte de la situación por la cual estamos atravesando y que lamentablemente hasta el día de hoy no hemos recibido una respuesta con respecto a la petición que hicimos desde hace más de dos años. Pero aquí ¿quién tiene la culpa? En el caso del diésel, bueno, gobierno federal. En el caso del director de transporte, ellos en el gobierno del estado, ¿cuál sería, digamos, la responsabilidad mayor de no regular el transporte, permitir más rutas, competencia desleal? Efectivamente, creo que cuando reciben el transporte de pasaje urbano de la ciudad, ellos ya tenían prácticamente un informe de cómo estaba la situación del sector. Se había erradicado prácticamente la prestación del servicio de mototaxis y de manera inexplicable se ha permitido que se preste este servicio y que vaya creciendo, aún no teniendo concesiones ni seguros para los usuarios, independientemente desde que la administración pasada se llegó a la conclusión de que era un servicio totalmente inseguro para las personas. Vemos cómo también las combis han proliferado y han crecido de no más de 200 concesiones, hoy tienen más de 443. Es una competencia prácticamente desleal, ya que con una inversión totalmente inferior, prestan el mismo servicio con la misma tarifa y un autobús que vale tres o cuatro veces el valor de una combi, pues lógico es que de entrada está en desventaja. Y las otras protestas, David, las de ustedes, las del transporte de carga, las del transporte de pasaje, el cierre de caminos o al menos una especie de parálisis parcial del servicio. Bueno, seguimos nosotros a nivel nacional con la Alianza del Transporte Multimodal, preparando este movimiento que debe de darse a partir de este mes en la Ciudad de México, primero dándole una personalidad jurídica y legal a esta alianza y segundo preparando a nivel nacional un paro en su primera instancia. ¿Eso no tiene fecha? Esto a partir del primero de septiembre. ¿Primero de septiembre? A su vez, tenemos la tarea, cada estado, de hablar con los diputados federales electos para efecto de que reconsideren la tributación que tiene el sector en cuanto al IDE, que es un impuesto a los depósitos que hacemos en los bancos, igual que se reconsidere el precio del diésel hacia abajo y que no siga subiendo, y que se le facilite a este sector los financiamientos a largo plazo, ya que aún dando un servicio a la gente más pobre, es el sector que menos apoyos tiene para su inversión. Los financiamientos que tienen son prácticamente a corto plazo, estamos hablando a tres, cuatro años, máximo cinco, y requerimos plazos de ocho o diez años. Esas son las peticiones que nosotros estamos haciendo a los diputados de cada estado, federales, que fueron electos, y que esperamos que ya en la agenda de esta legislatura que va a tomar posición, pues se consideren estas peticiones que estamos haciendo a nivel nacional. Pues David, atentos a lo que ocurra, un sector prioritario, y que hoy, como también la población lo está haciendo, padece de problemas económicos. David Esteban Quintal Medina, presidente del Consejo de Administración de Microexpreso Urbano. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por esta oportunidad. Vamos a pausa, regresamos a seguida.